Gracias a una iniciativa que llevan a cabo las Cátedras de Turismo Sostenible e Historia de la Universidad Estatal a Distancia, los costarricenses y extranjeros podrán disfrutar de una ruta etnocultural que combina el turismo y la historia. La Ruta Etnocultural del 48 pretende aprovechar de manera responsable los recursos naturales y valores culturales de las comunidades ubicadas en la Cuenca Alta del Río Candelaria. Además, la Ruta del 48 ayuda a fortalecer el desarrollo socioeconómico y cultural de las comunidades a partir de la construcción de un modelo de gestión de iniciativas educativas, producción agroecológica y turística sostenible. Susan Solís y Alonso Rodríguez, encargados del proyecto, confían en las alternativas de turismo rural que pueda generar esta iniciativa para promover actividades sostenibles para los pobladores, tanto en términos monetarios y de conservación. A continuación, en este capítulo de Umbrales, podrán ver y escuchar la entrevista realizada a Alonso Rodríguez, encargado de la Cátedra de Historia de la Universidad Estatal a Distancia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Bienvenidos a un nuevo programa de Umbrales. El tema de hoy es muy especial. Vamos a hablar sobre la creación de una ruta etnocultural turística. Para desarrollar este tema, hemos invitado al licenciado Alonso Rodríguez, coordinador de la Cátedra de Historia de la UNED. Bienvenido Alonso y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Alonso, creación de una ruta etnocultural turística. Las rutas etnoculturales tienen sus referentes en otros países. Por ejemplo, el caso de Europa. Hay muchísimos de estos referentes. El caso de España, de Italia, que son los que tienen la vanguardia sobre esta temática. Enocultural en el sentido particular porque incluye la parte natural y cultural, tiene los valores naturales y culturales. Y exclusivamente estas rutas tienen la particularidad de que hay un elemento cultural o histórico que es el que va a darle la lógica a la ruta como tal. Y a lo largo de todo el trayecto, o los trayectos, porque se pueden diseñar diferentes trayectos, se incluyen otros elementos históricos, otros elementos culturales y elementos naturales que son parte de la región con la cual se trabaja. En este caso de la ruta etnocultural, ¿está basada en los hechos del 48 o en la década del 40? Sí, es muy importante porque la ruta del 48 como tal, cuando comenzamos a trabajarla, a diseñarla, es un trabajo dentro de una metodología donde la participación es muy importante de la comunidad. Y cuando yo digo la participación, importante es que la comunidad te valida, te dice si hay una convención dentro de las partes, dentro de la parte académica, y obviamente entre los diferentes actores de la comunidad, y ellos son los que te van validando y te van diciendo específicamente lo que está bueno, lo que está malo, lo que ellos consideran que es pertinente para la comunidad, porque es un elemento que siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces son cuestiones que siempre se tuvieron siempre presentes dentro de todo lo que fue ese diseño de la ruta como tal. Y con respecto a lo de los hechos del 48, siempre hemos querido que la ruta sea lo más apolítico posible, es muy difícil, ¿verdad? Desde el punto de vista por la zona en que está. Por supuesto. Pero es un acontecimiento histórico, es un acontecimiento histórico que es parte de un proceso histórico que cambió lo que es el parteaguas de la historia de Costa Rica. Hay un antes y un después de lo que pasó no solamente en el conflicto del 48. Porque nosotros no lo consideramos como una revolución, sino fue parte de todo el proceso reformista que se vivió a lo largo de la década del 40 y todavía años anteriores a la década del 40. Veamos una cápsula donde Susan Solís, coordinadora de la Cátera de Turismo Sostenible, nos explica cómo aprovechar las riquezas de la zona de Los Santos para el beneficio del desarrollo del turismo. La ruta etnocultural turística de la guerra de 1948 consiste en cuatro recorridos turísticos, de los cuales se hace una reconstrucción histórica. Y las personas o los visitantes van a poder conocer lugares como San Cristóbal al norte, lo que es la comunidad de frailes y poder también visitar el área de la zona de Los Santos, como Santa María, San Marcos. Y un poco la idea es que los turistas o visitantes puedan conocer sobre el hecho histórico tan importante como ha sido la guerra de 1948. Bueno, principalmente el visitante o el turista va a encontrarse, bueno, cuando se inicia el recorrido por la interamericana va a poder observar la belleza escénica. Es una zona que está tratando de proteger el medio ambiente, entonces se encuentran áreas protegidas, que son sitios también de protección del agua, porque estos territorios también tienen su propia agua, que eso ha sido un recurso muy importante que ellos están protegiendo. Por ejemplo, en San Cristóbal al norte podemos hacer la visita de la hermosa iglesia que tiene su arquitectura y de igual forma ellos están tratando de diversificar su economía con los sembradíos orgánicos, que eso es otro espacio que las personas van a poder visitar. Se puede hacer una caminata sobre un camino antiguo que ellos están también promoviendo. Un grupo de familias, que eso es algo muy importante, que ellos se están uniendo a través de estas iniciativas. Por otra parte, se puede pasar a frailes y en frailes se puede observar un trapiche, su café, su micro beneficio de café. De igual forma, pues también están generando pequeños circuitos en donde usted puede compartir con esa identidad, con esa cultura. De igual todos estos territorios usted va a poder ser recibido con una amabilidad tan distinguida que tienen los campesinos. Y que en el centro de San José ya hemos ido olvidando todos estos recursos. Uno de los principales retos que tienen, principalmente en el marco de la ruta no cultural turística, el año 48, va a ser la capacitación. Es muy importante para recibir a los visitantes en cuanto al tema del servicio. Lo que es insertar elementos de la calidad. Y también es fundamental, si bien es cierto, la metodología que hemos trabajado en el proyecto ha sido participativa. Se han identificado actores claves de los cuales nos han colaborado junto con el historiador a hacer esa reconstrucción histórica. Sino también nos han colaborado en poder identificar los recursos turísticos, naturales, potenciales que tienen recorrido. De esta forma, con esta metodología, de una u otra forma estos actores sociales se han ido involucrando. Han ido observando el proyecto y el tema en sí de la guerra del 48 como ya algo propio. Sin embargo, no obstante, es importante que el resto de las comunidades se sigan apropiando. Entonces es un reto muy importante. Con la propuesta de la ruta, hemos, desde un inicio, conversado con los diferentes actores sociales y las comunidades. Es que ellos sean parte también de los frutos o los beneficios que pueda generar todo este movimiento, toda esta visitación. Un turismo responsable que proteja lo que es la naturaleza y también, muy importante, la identidad y la cultura. Entonces, que se busque como ese equilibrio y esa armonía. Eso es lo que estaríamos esperando. Al regresar, la respuesta. ¿Qué sucede como producto inmediato de la guerra de 1948? El 8 de mayo de 1948 se instala bajo la presidencia de José Figueres Ferrer, la Junta Fundadora de la Segunda República, y en noviembre de 1949 se emitió la Constitución Política. Respuesta correcta. Opción B. En la siguiente información, José Garbanzo, conocido como Chuma, nos relata parte de las oportunidades e historia que la ruta del 48 le ha permitido poner en práctica. Cuando las universidades, incluyendo la UNED, llegó acá, nosotros éramos simplemente cafetaleros, o sea, cogíamos el café, lo entregábamos a los beneficios y punto. Ahí se acababa lo que era el comercio de nosotros. Cuando llegó la UNED y comenzó a, junto con las otras tres universidades, a capacitar a las señoras, que fueron 50 señoras, le dieron un giro a la comercialización, a la negociación de otros productos que nosotros no teníamos en mente que existieran. O sea, el turismo rural nosotros no nos iba a pasar por la mente que se podía dar acá en la zona. Al llegar ellos y al capacitarlos y al darnos el seguimiento y al nosotros decirles que aquí había la ruta del 48, se comenzó a estudiar, a planearla, a desarrollarla en conjunto. La UNED y nosotros, los habitantes de la zona, que teníamos un poco de conocimiento de lo que aquí había sucedido, se fue desarrollando y desarrollando hasta llegar a hacer un conjunto de puntos que se fueron estudiando y llegando a unir hasta llegar a la zona de Los Santos, Santa María, San Marcos, toda esa zona. Y para nosotros va a ser importantísimo porque nos va a dar, como decir, un nombre, un realce hacia la zona. Y para el turismo ni hablar, es importantísimo. Nosotros al recibir los turistas y al decirles puramente que acá, esta finca, por ejemplo, fue de don José Figueres parte de la historia, nosotros comenzamos a comentar en lo que es la reunión o cuando tenemos la gente acá en el Trapiche, la gente que recibimos, comenzamos a comentarle sobre la ruta del 48 y la gente se siente interesada sobre lo que aquí sucedió, o sea, lo que aquí, qué fue esa historia. Entonces nosotros al ver que la gente se siente interesada y que le gusta que uno, que fue parte también de esa historia, le comente, le cuente cómo fue, qué sucedió, todo lo que aquí pasó. Entonces, por eso es que nosotros sentimos que es algo importantísimo hablar sobre ese tema de lo que fue la ruta del 48. Continuamos con Alonso Rodríguez hablando sobre la ruta del 48. Alonso, hablabas de que se tomó mucho en cuenta a la gente a la hora de desarrollar esta ruta. ¿Cuál fue la metodología para...? Bueno, la metodología que nosotros siempre tuvimos en cuenta fue la metodología donde la comunidad, la participación activa de la comunidad estuviera presente desde el inicio hasta lo que fue ya el diseño que se presentó al Instituto Costa Rica de Turismo y ahora últimamente al Ministerio de Educación Pública, la cual fue bien recibida, fue siempre tener muy claro, y eso es lo que siempre hemos ocurrido en nuestro país, que siempre como académicos siempre hacemos modelos, hacemos modelos y llegamos a las comunidades y les decimos, esto es lo mejor, o es lo que yo creo, o el grupo de investigadores o de personas que han estado participando, eso es lo que consideran que es lo pertinente. Pero si la comunidad, no hay una validación con ellos, ellos no lo consideran que es lo conveniente desde el punto de vista para el desarrollo. Entonces, simple y sencillamente eso no tiene ninguna legitimidad. Entonces, siempre fuimos muy conscientes de tener a través de grupos focales, de entrevistas, encuentros, obviamente con familias, con protagonistas, etcétera, etcétera, tener muy claro de que ellos dijeran qué eran sus intenciones, qué era lo que ellos querían. De hecho, llama sumamente la atención que ellos, cuando nosotros comenzamos a diseñar conjuntamente la ruta en lo cultural turística, siempre han tenido y tienen todavía muy claro que ellos no quieren verlo como un suplemento a sus actividades históricas con las cuales siempre han basado su economía, que es la parte del café. Más que todo lo han visto como un complemento, casualmente, a lo que ha sido la actividad histórica que ha sido, y lo que les ha dado comer durante décadas, que ha sido la producción del café. Entonces, más bien ellos lo ven como un complemento más, más bien como un producto turístico que les va a ayudar a lo que va a ser el desarrollo de la región. Y el café, por su parte, tiene una participación sumamente activa. Pero desde ese punto de vista, nuestra metodología ha sido clara de que exista una participación, que exista completamente una convención con las comunidades, que los protagonistas sean protagonistas a la hora del diseño y a la apuesta. Porque recordemos que esta ruta no cultural es una apuesta en valor del patrimonio cultural, entendiéndose el valor natural y cultural de la zona. Entonces, más que ellos conocen su historia, ¿verdad? Entonces, siempre hemos tenido eso muy claro. Decía Sabater que siempre, ¿para qué estudios astruxos alejados de la vida real? Entonces, eso es una cuestión que siempre le hemos tenido muy clara en el sentido de que no se puede, yo creo que ha sido el fracaso muchas veces, que llegamos y le proponemos una metodología o un modelo y no pasa más. Y lo que queremos es que la ruta pase a más, ¿verdad? Obviamente que tenga insumos, que les dé efectos importantes a las comunidades involucradas. ¿Cuáles zonas incluye esta ruta? Bueno, las zonas como tales incluye las comunidades de la Cuenca Alta del Río Candelaria, entiéndase la parte alta, ubicada por ejemplo San Cristóbal Norte, San Cristóbal Sur, Rosario, el caso por ejemplo de, bueno, esa es la parte de la Cuenca Alta. Y hacia la parte, hacia la parte sur de la Cuenca como tal, nos encontraríamos como lo que llamamos propiamente la zona de los santos, aunque esta parte también es zona de los santos. Pero los clásicos, ¿verdad? Que uno siempre los determina que son Santa María, San Marcos y San Pablo, esas serían las comunidades que estarían involucradas. Obviamente, al incluirlas, nos hace una entrada y una salida. Y esa entrada y salida tiene una ubicación completamente histórica, una lógica histórica, ¿verdad? Tal y cual, sin como se diseñó. En el siguiente reportaje, hablaremos con don Rafael Naranjo, quien nos contará experiencias vividas durante la década del 40. Bueno, para el año 49, yo contaba con 20 años, más o menos, ¿verdad? Estando acá en la zona sur de la metropolitana, San Cristóbal o de Brailes, nosotros como de origen agricultor, sabíamos poco de esas cosas. En esa época, sabíamos poco de política, sabíamos poco de los asuntos económicos. Pero, sin embargo, ya comenzaba a gestarse en esta zona un interés por mejorar económicamente. Estando Figueres interesado en algunos negocios agrícolas en la zona, como una fábrica que tenía ahí de cabulla, para decirlo de alguna manera, y en Santa Elena, pues una plantación de café con un beneficio, ¿verdad? Se está hablando acá y con mucho entusiasmo, porque estamos en una época que se necesita atraer turismo como una nueva riqueza importadora para el cantón, ¿verdad? Nosotros creemos que esta ruta nos podría dar un realce internacional, porque aquí nació la segunda república de Costa Rica. Un país que hoy es ejemplo a nivel mundial. Se piensa a futuro, los que están ahora en la actualidad, o los líderes de este momento, buscar cierta atracción turística para así convivir mejor económicamente en esta zona muy escasa de medios económicos, ¿verdad? Esta ruta serviría para dar más a conocer la zona de Los Santos y a la vez para promover el principal producto de exportación que fue a nivel nacional y que hoy es a nivel de Los Santos. Café de altura o de magnífica calidad y una hospitalidad bastante buena que tiene la zona. Ya contamos con medios hoteleros muy buenos, con medios de información excelentes y una carretera buena también está bien. Así es que de aquí también queda la otra opción. Esta ruta turística estaría en medio de Manuel Antonio en Quepos y San Marcos que está a 60 kilómetros de Quepos aquí por una zona bellísima, de altura, pero a la gente de hoy le encanta la montaña o la selva y ahí encuentra eso. También tenemos la represa del Pirriz, que es una zona bastante atractiva y así es que yo pienso que el futuro del desarrollo de esta zona radica mucho en el turismo que se pueda cultivar o hacer en esta zona. ¿Cuánto duró la guerra civil de 1948? Opción A, 42 días. Opción B, 43 días. Opción C, 44 días. Al regresar, la respuesta. La respuesta. La respuesta. ¿Cuánto duró la guerra civil de 1948? La guerra civil de 1948 se dio entre los meses de marzo y mayo. Duró 44 días y la causa inmediata fue la anulación de las elecciones presidenciales realizadas en febrero de 1948 por parte del Congreso. Respuesta correcta, opción C. A continuación, Marjorie Núñez Ceciliano, empresaria de la zona de Los Santos, explica cómo ayudó las capacitaciones recibidas por la UNED en la iniciativa empresarial que hoy desarrolla junto a su esposo como parte de la Ruta del 48. Hace cuatro años atrás nosotros tuvimos una necesidad de hacer mejores ingresos para la familia. Entonces empezó nuestra mente a ver qué hacíamos, qué realizábamos, cómo lo haríamos. Como caído del cielo vinieron las universidades a Frailes y nosotras las mujeres fuimos invitadas, todas las de la comunidad. Yo fui una de ellas que fui y empezamos a recibir asesoría en lo que era administración, en lo que era incubación de ideas, bueno, en varias cosas. Después de que recibimos la preparación, las charlas y todo el deseo de poder hacer realidad nuestros sueños, nos unimos un grupo de mujeres, 26 mujeres, y formamos una asociación. Nos llamamos Candetour porque somos las mujeres que estamos ubicadas en la Cuencalta del río Candelaria. Candepor Candelaria y Tur porque incluimos el turismo. Una de las más grandes ideas es formar un encadenamiento, que nosotros que tenemos proyectos de turismo podamos vender los productos de las otras empresarias que no son directamente para el turismo, pero que sí es muy agradable para los visitantes llevarlos. Son productos de muchísima calidad, preciosos souvenirs, regalos interesantes. Entonces, ese encadenamiento nos da la posibilidad de que muchos nos veamos beneficiados. Para nosotros es de suma importancia la ruta del 48, porque en ella nos damos a conocer. Somos zona muy rica en conocimientos, en historia, pero muy ignorada por muchas personas. A raíz de la historia, y que nosotros podamos darla a conocer al país y hasta al extranjero, para nosotros es como que se den cuenta que ahí estamos. Cuando la gente pase por el lugar, nosotros podemos ofrecerle un atractivo más, que recuerden cómo eran los trapiches de ese entonces y que lo puedan vivir, la comida de pueblo, puramente el sabor nuestro, y la historia que enriquezca más que todo a la juventud, que muchas personas adultas la recuerdan, pero los jóvenes no la tienen en su mente, además de que la aprendan, que vivan partecitas de ella. Alonso, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los beneficios que vamos a tener como país al crearse esta ruta? Bueno, es muy interesante la pregunta desde el punto de vista que es un referente, desde el punto de vista histórico turístico, y no solamente para el país, sino a lo largo de Centroamérica hemos hondeado y sería como la primera que tiene esta lógica. Pero el objetivo específico es que es una ruta que tiene dos componentes importantísimos, que es la parte pedagógica y la parte lúdica. Recordemos que el turismo siempre cuando un turista viene, se mide de acuerdo a las horas que está en un determinado lugar, o el visitante. Cuando yo voy a visitar algún lugar, yo estoy por determinadas horas. Los expertos en turismo ahora tienen hasta horas específicas para determinar cuándo es un visitante, cuándo es un turista, etc. En el caso particular, es lúdica desde el punto de vista, porque me permite a mí como visitante o como turista, pasar ese tiempo de ocio, ese tiempo, digamos, que yo quiero ir a pasear, a divertirme, a descansar, a distraerme de mi cotidianidad. Y está la otra parte pedagógica, que es el componente, que es ese del enseñar, del yo aprender. Pero ese aprendizaje se da desde el punto de vista, en el momento mismo que yo me monto en un carro, que voy caminando por toda la ruta. Entonces, esa parte pedagógica se encuentra a lo largo de todo el trayecto, de los kilómetros que incluye la ruta. Entonces, vas a encontrar paraderos turísticos, vas a encontrar cédulas museográficas, vas a encontrar sitios históricos, que lo que se quiere es que sean, obviamente, conservados y preservados para este fin. Y, obviamente, animarlos es posible con gente de las mismas comunidades. Pero esa parte pedagógica, para mí, yo creo que es el elemento más importante. ¿Por qué? Porque casualmente es un acontecimiento histórico que siempre lo hemos querido como invisibilizar. Invisibilizar desde el punto de vista, porque es muy político, ¿verdad? Es de determinado partido, el otro partido dice que no, y el otro que sí. Y entonces, yo sí creo que es importante incluirlo, visibilizarlo en las páginas de la historia costarricense y visibilizarlo desde el punto de vista de los contenidos dentro de los contenidos que se le enseñan a los niños y a nuestros jóvenes. Muchísimas gracias. Muchísimo gusto. Cosas que me hubiera gustado profundizar más, pero te invitaremos a otro programa. Muchísimas gracias. Muchísimo gusto. Un placer haber compartido con ustedes parte del proyecto. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestro próximo programa de Umbral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de conservación. A continuación, en este capítulo de Umbrales, podrán ver y escuchar la entrevista realizada a Alonso Rodríguez, encargado de la Cátedra de Historia de la Universidad Estatal a Distancia. ¡Suscríbete al canal! 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 sobre la creación de una ruta etnocultural turística. Para desarrollar este tema, hemos invitado al licenciado Alonso Rodríguez, coordinador de la Cátedra de Historia. ...sansable los recursos naturales y valores culturales de las comunidades ubicadas en la cuenca alta del río Candelaria. Además, la ruta del 48 ayuda a fortalecer el desarrollo socioeconómico y cultural de las comunidades a partir de la construcción de un modelo de gestión de iniciativas educativas, producción agroecológica y turística sostenible. Susan Solís y Alonso Rodríguez, encargados del proyecto, confían en las alternativas de turismo rural que pueda generar esta iniciativa para promover actividades sostenibles para los pobladores, tanto en términos monetarios y... ...de la UNED. Bienvenido, Alonso, y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Alonso, creación de una ruta etnocultural turística. Las rutas etnoculturales tienen sus referentes en otros países, por ejemplo, el caso de Europa. Hay muchísimos de estos referentes, el caso de España, de Italia, que son los que tienen la vanguardia sobre esta temática. Etnocultural en el sentido particular, porque incluye la parte natural y cultural. Tienen la vanguardia sobre esta temática.